Buenas tardes mi gente En el día de hoy Aquí Michel se preparó un menudito Me paré temprano hacerlo Se paró tempranito hacerlo mi gente Algo chiquito Pero me sorprendí porque yo nunca había visto Que puedes hacer tortas de menudo mi gente Si, esta buenisimo Esta bien buena la torta de menudo ¿Tortas de menudo? ¿La mojas el pan y luego le eches el cuero arriba o como? Bonito vas a ver ¿Qué le agregas? Menú si, pero mayonesa, aguacate Pues a la torta se le puede echar muchas cosas ¿Qué le agregas pues? Pues le eches nomas por menudo adentro Así nomas Mira aquí está el pan ¿Para qué coches quieres el pan con el menudo? Lo que yo no entiendo A ver como está eso Te falta actualizarte ya Actualizarme Mojas el pan En el caldo como si fuera leche Y le muerdes O como pues A ver A ver vamos Tenemos que ver esto mi gente No yo La neta yo esto nunca lo había visto Esto yo nunca lo había visto Y es la primera vez ¿Nunca hubieras visto esto? No Pan con menudo La tortilla si te creas Porque aquí están Ir aquí Eso si pues si va Con así en rollito Y le eches chili Ahí aquí tengo chili Te lo pico si quieres Te lo pico Ahí ya creo no No sé Dijera al chavo Que burro con alicero A ver mi gente Oh Oh Vas a hacer una torta de huevo aparte No Torta de menudo ¿Está en serio gente? En serio ¿Para qué quieres? Yo tengo dudas No es para la gente Es para mí Torta para el menudo Y espérate que está el pan Y yo te enseño O sea la vas a morder al pan Y con la cuchara vas a Vas a hacer una torta de menudo Nesta Más bien que está tostado Una torta tiene que estar tostada Para que esté buena Pues no te creas Porque un pan muy muy Tostado Bueno pues depende De qué pan también ¿Verdad? Pero A ver Déjame divino Déjame divino Cómo te vas a comer Si pan con el menudo Espérame A ver A ver A ver ¿Qué creen gente? Voy a comprar menudo Y de esta gente Resulta que no le gusta el menudo No Que le gusta el puro caldo Digo no Cabrón Entonces Si el puro caldo Entonces Vamos a tener que comer Todo el menudo yo Si Pues si Tú échatele ¿A poco no le gusta eso No puede no A ninguno No a ninguno Todo lo que vamos a tener que comer Yo entonces ¡EILE! A ver Hay que apretarle ¡EILE! ¡EILE! ¿Te gusta el menudo? ¿Te gusta el menudo? Ma ¿Dónde estás? ¿Te gusta el menudo o ma? Este ¿Ves? No le gusta No le gusta Nos gusta el puro caldo nomás Que bueno que no les gusta a nadie Pero bueno mi gente Aquí la pregunta Y el punto es De que como Michelle se va a comer Ese pan con el menudo Es lo que yo no entiendo La única manera que yo me imagino Que va a combinar Es Es una torta Mucho Una torta de menudo Eh wey ya fuera de broma Ya ¿Cómo? ¿Para qué quieres pan? Pues menudo Una torta Para menudo ¿Nexa? ¿Por qué haces tu torta lentana entonces? La única manera que me puedo imaginar Que te vas a comer ese pan Es a mordidas O O O que te hagas una torta Pues de menudo ¿En qué te estoy diciendo? Pero no me imagino Una torta de menudo ¿Qué le agregas? ¿Mayonesa? ¿O así nomás seco? Imagínate Ah Tú Tú solamente Si lo quieres Que le mueres el pan Y ya luego con la cuchara Pues le tomas el caldo No pues Una torta de menudo Le voy a poner el menudo dentro Y ya Oye A ver vamos a ver Vamos a esperar esto mi gente Vamos a esperar que esté el pan Y esto les vio muy bien Órale Ok pues miren raza Aquí Michelle ya se está preparando Este Pues su menudito pues ¿Qué le estás echando? ¿Chile polvo de Chile de árbol ¿Chile de árbol? Ok Sí queda Sí va El pan solamente Pues a mordidas Porque ahí Que se lo eches ahí No La neta que no ¿Cómo que no? Y su coquita Si te lo crees A ver si le queda Sí Si vamos De bien ahí A ver Vamos a probar Huele bien Huele bien ¿Está bueno? Sí está bueno Sobre este nomás Vamos a esperar que hierva Yo le agregué un poquito De agua más Porque a las niñas más Les gusta el puro caldo Nomás A nosotros no nos gusta Miren mi gente Este guache está haciendo Una torta Está medio coche O la torta de menudo Yo no sabía que Hacían tortas de menudo ¿Tienes una torta de menudo? No le gusta ni el menudo Mira Ni Ailey se la cree Que es torta de menudo Mira ¿Está en serio gente? Mira Mira No, esto está raro para comer Mira Mira Ojo el chino Y se ve buena Se ve buena También hiciste el mismo ruido Que hacen los chinos ¿Verdad? Claro Con él Con él A ver ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Así le hacen los chinos Chale No va No, bueno Provecho pa Provecho Provecho pa Ahí está mi gente Sí se hizo la torta de menudo Así que Ahí quedó esto Provecho Pues mi gente Miren Jennifer les compró Estas paletitas A las niñas Ahí en el En el Walmart Y este La compró Por Dos dólares Dos dólares amor Las paletas Estas de chocolate Que le compraste a las niñas Sí Y en el Starbucks Estaban como por cinco dólares Cada una No es cierto Ven ma Ten Ven ma Mira mi gente Este guachi Se rayó Mi gente Mira Se trajo La El mandado Pues Como quien dice Casi Casi Para hidratarnos Para hidratarnos A ver Nomás los electrolitos Cero Esa es la buena Esa es la buena Está perro ese Suetercito ¿Eh? El pants ¿A dónde compras? En la Prada En la Prada No dice nada No había bolillos Pero estos están buenos No había bolillos Es un bolillo No yo Pero Ah Está duro No coches Tampoco No está bueno No Mira Si no jueguen con la comida Mira ya lo reventaste Tú Mira tú Es que yo tengo una Pues mira mi gente Este Daniel se trajo el mandado Pero bueno Ahorita vamos a hacer unas tortitas ¿Verdad? Unas soplas Mira y te agarró los huevos Orgánicos Oh yo siempre compro de esos Y si Son los que le gustan Puro Puro pollo orgánico Puro pollo orgánico Y este Trajo unos tomatitos ¿Y los aguacates y los trajetos? 10 dolaritos Para comer dos días Está barato Está bien En vez de comer tanto en la calle Y aguacate Y agarraste 3 3 aguacatitos Un aguacatito Ok Y aquí Mi chese está Calentando el La proteína El La proteína Kunique ya está el pozol El pozol El menudo Mira Mira Otra cosa buena Ah Te voy a hacer unos burritos De este Te voy a encantar De pollo De pollo De pollo Ah había estado lechuga entonces Un aguacatito arriba Mira nada más De pollo Bueno mi gente Cada tortilla tiene 7 gramos de proteína La proteína es buena o mala Pues es la que alimenta el músculo O la que alimenta el músculo Voy a escuchar mi gente La proteína es la que alimenta el músculo Yo con puro aguacate y tomate Y ahorita vamos a hacernos también este No los encontraba No los encontraba No Yo sé Me costó trabajo Si así es mi gente Pues ahorita vamos a Aquí hay Para hacer 3 3 cosas 4 cosas La verdad si Es para la Lo pusimos a congelar El chorizo La verdad Lo pusimos a congelar Y la mera verdad Vamos a probar este chorizo Según dice que no tiene grasa El señor dijo Dijo que no tiene grasa este chorizo Si tiene ¿Eh? Pues no sé Decir este chorizo no tiene grasa A lo mejor quise decir que no tiene tanto No sé pero Yo la mera verdad no conozco tanto el chorizo Pero a mi me encanta el chorizo El chorizo tiene Así que No sé Pues no sé El chorizo es de México Yo hice la compra ¿Cómo se ve? Este no es de México Parece No El chorizo no pasa para acá O es comida Está en el puerco Pues no sé Pero el señor fue lo que dijo De todos modos Mientras sean perros y mazanas Lo vamos a probar Lo vamos a probar Y este Ahorita nos vamos a hacer unas tortitas Con este pan Lo vamos a Le vamos a echar Este Aguacate Mayonesa Este Y lo que lleva Tomate y todo eso Así que Con chile jalapeño Daniel este ¿Qué más? ¿Qué pasó? Está pesado Está pesado Cuidado ya Pues siéntete Puedes con él Mi amor Siente Ya está más grande Que todo hermano Creo Daniel se Cocinó Una pechuguita Así como Con estilo Tac Con aguacate Y Michelle Acá se está echando Unas fresas con crema Y ya se nos acabó 11 dólares 11 dólares 11 dólares Y la nieve A 5 dólares A 5 dólares Espérame La chafalita Vale la cajita Como 8 o 7 La grande Ajá Como 8 La crema La crema Vale como 3 o 4 dólares Es lo del precio Y haces un bote Así de grande Sí Nomás de echarle azúcar A la crema Todo Sí Todo Está bien Negocio y negocio Está bien Pero que no se pasen Está bien O sea Pero yo ahorita Compré 4 paletas Gallos de chocolate Nomás 15 y 16 dólares 16 dólares 4 paletitas Nomás Y ahorita fui al guay Me gasté Como 25 26 En poquitas cosas No coche Yo en vez En 9 vueltas Nos gastamos 120 100 dólares No en serio Fuera de broma Así nomás Dieron la vuelta Y se fue En verdad De Dios que sí En verdad De Dios que sí Neto En serio El coche No llegó al casino Allá en la máquina De volar Tadimos De 100 Los huevos Bueno Dice Ángel Le voy a subir Los 80 No El bueno Pero para perder Ey Pero el de aburrida Era Muchu Y ellos nomás Iban a acompañar a Muchu ¿Y quién fue El que gastó Miquel? Yo no quería ir Estaba jodido No Yo más Yo le dije Vamos Dice Vamos Yo la voy a ir a gusto Y aquí ¿Cuándo? Y luego Gastaron ellos Y Muchu No Pero Querían salir El huevo Dice Vamos Yo voy a billar Ahí para encarnar Le digo Ah pues vamos pues Pensé que viniera Hasta el centro Pero no Que sí Ok vamos Cocho De ahí No llegó a la máquina Ángel Cocho En uno sentado Obrada 80 Pues también le metes Como burro Tú Vamos al otro Que es el más bueno Ángel Cocho Otro 60 Le digo A mi madre Que te igual Están pagando Comisión Para llevar gente Llegando Saludar Como si ya Conocieran Al wey Este wey Estaba vendiendo Conociéndose Era papá Yo te voy a traer gente Cuánto me daba Va a decir Y André Cocho Nos llevó a nosotros ¿Cómo ven Raza? ¿Cómo ven? No pues sí Pero luego Se recuperó Con Wecho Aquí en el En los albures 60 o 70 Se ve que no le gusta El dinero 60 Se recuperó Con Wecho A volar Así es gente Yo con eso Me pongo Media de la semana La comida Ahora mi ché Se compró Unas salas Con crema Fue el menudito La mañana Compré pan 9.50 Ahí sobraron 15 Justamente ¿Qué pan? Para las ¿Ustedes acá Todo don? No fue Se lo dieran Se lo llevaron No yo no Yo te dije a ti Se están llevando el pan Michelle Se están llevando el pan Si está aquí en la casa Tú eres Bueno está bien Si lo comieron Todavía no hay ningún problema Sí Pero no me tienes que estar Diciendo a mí nada Es que era tuyo No Era tuyo Era tuyo Cuando yo quiero que algo No lo agarre Yo me lo llevo para el cuarto Ahí lo dejo Bueno Cuando yo llevo Yo compro algo Le dejo aquí en la mesa O en el refri Es para que lo agarren todos Sí Sí Entonces ¿Qué te lo llevas para el pan? Sí Anoche lo hago en el sillón No lo quito ¡Madre! ¡Eres un camión! Saludos 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 No te creas Este Pucho Y aquí está mi guache Y aquí está mi guache Terrible Hasta por fin Ya Pena está llorando Agárralo bien No lo vas a golpear Cuidado Ya abre los ojos El guache ¿Ya? Desde que nació Cucho No pero ya observa No es perro Para que lo vea A los quince días No ya Ya observa Porque no observaba No observaba ¿Ya mira? Ya como que ya Ajá Porque me volteo Para atrás Y me sigue Con la mirada ¿Ves papá? ¿Ves que me sigues? Está bien que Dios Me espera tu Ya no le queda este Y ya Ya vamos a comprarle más Uy va creciendo Crecen de volada Los guaches De volada crecen Casi llega hasta Está como Hasta acá Ya de puerta vea Ya no cabe casi Ya tenemos que agarrar El otro más grande No llores No llores ¿Cómo ven hermano? ¿Cómo no puede ser así? Y se rejoñó la nariz Mira Se rejoñó la nariz Mira Se rejoñó la nariz Mira Se rejoñó la nariz Recuerdo ¿Sabes qué me lleva El recuerdo? Hola mi gente Buenas noches Pues este ¿Vas a guardar silencio? Guardar silencio Este Pues aquí estoy preparando Este Un pepino Pepino ¿Verdad? Con mango Y Este Ya le pagué eso a Daniel Yo le encargué todo eso Ahí le dije que ¿Qué le iba a pagar? Ya le pagué mi gente Para que no van a decir que Que hay que mucho Que es que lo otro Que Se lo pagué Le vamos a echar cacahuates Mi gente Le vamos a echar cacahuatitos Así 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 Toma la mitad Toma la mitad Y ahorita vamos a agarrar Ok mi gente Hola ma Recojan su mugrero Órale Bueno mi gente Miren Aquí lo que vamos a hacer Vamos a hacer Un experimento Aquí le vamos a agarrar Un poquito de todo Entonces lo que tenemos Tengo muchas más Salsas ¿Verdad? Tengo allí Este Esta salsa Es hecha a mano Ok Esta es salsa búfalo Esta salsa es botanera Esta es chamoy Le vamos a agregar también Esta es salsa valentina Este es tajín Este es tajín Chamoy Con chilito Y tajín Está más buena esta que esta Pero la recomendamos los dos ¿Verdad? Así que son las salsas que le vamos a agregar aquí Me gusta todo el chile Bueno Este es nomás para el antojo Ya comimos ya todo Es como una botana Exactamente Una botana mexicana Una botana mexicana Entonces podemos agregarle más cosas Le podemos agregar cuerito Le podemos agregar este Tostitos Tostitos No le vamos a echar limón A este no le vamos a echar limón ¿Por qué? Porque estos ingredientes ya tienen limón Ya tienen Entonces va a estar muy ácido Pero se le puede agregar unas cuantas gotas de limón Así que Como unas tres Así que Primero vamos a comenzar por esta Yo quiero echarla Espérate Espérate Le vamos a agregar esta Espérate Dijama Yo te digo Le vamos a agregar así Así Y se me sale la baba Y así Ok Ahí está uno Ahora le vamos a agregar Esta Se me está haciendo la boca agua ¿Oh sí? Sí Esta poquito Porque estas dos son casi similares Entonces va a poquito Oigan chicos Les tenemos una buena noticia A ver Este estuvo yo Tú Ok mi gente Entonces aquí Le vamos a agregar un poquito de Tajín 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 Viene alrededor Para que agarre Así 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 miren Es una botana Una botana Una botanilla nomás Así Así Ok Por afuera Le vamos a agregar salsa valentina Son ocho ingredientes Son ocho ingredientes ¿Ya los contaste? Sí Ahorita Ahora vamos a cambiar la cámara por otro Como la salsa valentina es poquito ácida Le vamos a echar mucha Poquita 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 Porque fácil Y la botanera La mera mera Pero yo la vera verdad Les recomiendo La que en verdad les recomiendo Bien 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 para botanera Esta Se la recomiendo A mí me gusta esta pues Para mi preferencia Pero es para su gusto De ustedes Así es Mucho chile Mucho Aunque me gusta mucho el chile De todo tipo de chile que hay Sabías que Aunque me gusta mucho el chile Me El chile Te lastima tu Acá tu Tus 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 Mi abuelo tiene una cicatriz En la panza Porque comía mucho chile Así De esta le vamos a agregar poquito Miren mi gente Poquito Es de la que le echan a los Mambos de México Miren Vamos a hacer Algo Que no se había visto Nunca Algo que no se había visto Nunca Nunca se había visto esto Vamos a ver que tan sale Nunca le he avisado Tanto chile Yo nunca le he avisado Tanto chile Tengo más allá Pero no la vamos a Y esta está fría Esta va en la hielera ¿Puedes abrirla mi amor? Abre yo Abre yo Que la voy a abrir tu hermano Yo quiero Y ahorita lo vamos a revolver De este le vamos a agregar Poquito Pues dos Mucho Poquito Tiene el hoyo muy grande Y por último El chamoy El chamoy Mi favorito El mero mero Vamos a Miren mi gente Entonces lo que vamos a hacer ahora A mí salí este No me a poquito también Ya parece Parece Sopa de esta Ahora lo que vamos a hacer Vamos a agarrar un tenedor Feliz Es un sueño Le vamos a Grábala aquí ma Grábala ahí Violeta Grábala así Que se mire bonito así Ahí Vamos a mistearlo Ahora saca el clamato mi amor ¿El qué? El clamato Qué rico El clamato ¿Qué es eso? Ahí está la llelera El clamato es como el jugo de De este Aquí lleva mango Lleva el acahuate Lleva este Todo tipo de salsas Papi lo más se puede ver Tu mano Mil salsas lleva Más Acá la busquen Es un clamato Es un jugo De tomate Miren como está quedando Como mucho chile Aquí en Vida Real Sí en Vida Real Se me olvidó El clamato que era Aquí en Vida Real Si me era más rico Este clamato Lo vamos a mistear Para que salte sabor Y le vamos a poner Una tapita mi gente Nomás una tapita Una tapita No quieran hacer caldo con él No Es una tapita nomás Así ¿Ok? ¿Pero? Sí Y le sigues misteando Va No es receta No Yo estoy aquí haciendo un experimento Sino que Que te lo inventaste Así Vamos a ver nomás Cómo queda A ver qué tal nos salió Yo les digo Si está bueno o no Yo les no sé ¿Qué es la cámara? A ver Ahora mi gente A ver Vamos a probarlo Yo quiero Agarra un tenedor Vamos a agarrar Uno de estos así Y vamos a probarlo A ver A ver ¿Está ácido? ¿Qué? A ver yo Sigo yo Graba mi reacción Graba mi reacción Y luego la mía A ver Yo me he hecho unos cacahuatitos Cacahuatitos Mira, mira Lo vas a tirar Lo vas a tirar Lo vas a tirar Yo sé Mira, mira Mira nomás Mira, es que te dije Bueno mi gente Pues ahí quedó A ver yo A ver yo A ver yo Quedó más o menos ¿Para qué lo voy a meter? Agarraste otro Le doy un Diez Un ocho Un siete de diez Porque vamos a echarle más tajín Porque el tajín es el que Sí Ajá Un poquito más de tajín Así Ay, pica poquito Sí, pica Por echarle todo tipo de sánsama Valentín y todo Lo que El 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 de todos estos chiles El que se siente más Es este El chile más El que Porque creo que le echaste mucho de ese Pero está bueno, ¿verdad? Está bueno Bueno Aprovecho mi gente Oye mi gente Mi chile está bien menso En vez que ponga la paleta Mejor aquí ¿Tú ves aquí? ¿Vos tengo que comer tus sobras? ¿Coman coco? Con chile Con chile A ver Este es de fresa No, esa puede mistearla Mira, güey El que está más menso Él es tú Por eso agarré esa Porque está hablando conmigo Nomás que me la ganó el güey Esa paleta Ahora puede mistearla Má Mira ¿No? ¿Sí sabe buena? Sí, puede Por eso la agarré Puede mistearla Acá en chile Están más buenas Están más buenas Están más buenas Están más duras La que no estaba buena Fue la que se salió De la bolsa La rompida La bolsa El coche ya venía Tiempo ahí rompida Y tú crees que así Te la comiste Y nada Cierto Te la comiste Sí, pues yo pensé Que estaba buena Ey, ey, ey Ey, mira Esa bolsa Es de una vaina A la basura ¿No? Dile, puedo dar esto Para quedar las cosas Es de Nanche, ¿no? Ok, cuando Tira Ok ¿De qué es tu paleta? De cojo ¿Te quieres una paleta? La mía de fresa Tener mal ¿Qué es la paleta, papá? Todos ellos Están más baratas aquí Las paletas que en México De alusos Mmm, está buena, papá ¿Están más buenas aquí? ¿Que las de México? Sí No creo No Mi favorita de México Es la de fresa Más barata, ¿eh? Está más buenas allá Porque a dólar, ¿vale? Sí Te valen 30 pesos ¿Allá? ¿Ahora más? Ahí, voy a agarrar la mano Porque No le dan ni dulce ¿Sabes lo que dijiste? ¿Qué? Que la mujer Con lonche Es lo que tiene que mandar Y con ropa limpia Y también los hombres Tienen que abrirle La puerta a las mujeres Ay, eso sí Para que se vayan Para que se salgan Y dejen a los hombres en paz Porque no vas a pelear Pero esto es lo correcto La mujer manda Tiene que mandar Pero al hombre Con ropa limpia Con ropa planchada Con lonche Tiene que llegar Y mandar el plato de comida Aquí a la mesa Cuando está comiendo Con la silla Con la silla Con la silla ¿Qué piensas tú Que debe de ser? ¿Cómo debe de mandar a la mujer? ¿En qué tiene que mandar a la mujer? Sí Sí En Abrirle las Puertas Bueno, esa parte Puede ser lo mismo Ajá ¿Qué más? ¿Cómo se? ¿Qué le ha de comer en la boca? Ándale Va por el buen camino ¿Qué más? ¿Tú crees que la mujer Tiene que mandar al hombre Así como decir Si quería ir al baile Le dice No vas ¿Tú crees que tiene que decirle eso? Sí Sí No 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 Porque la mujer Le corta la boca No No Pues le tiene que dar Un chingadazo uno Para que no sea tanto Así ¿Tú crees que? Ajá Eso es todo Chocá No, mamá, no No, bebé ¿El hombre le tiene que Parar a la mujer, Violeta? ¿El hombre le tiene que Parar a la mujer o no? No entiendo Si la mujer se porta más ¿El hombre tiene que Dar un chingadazo a la mujer o no? No Sí, a ver Esta va a ser otra Jennifer Otra Jennifer Va a ser tan cabrona Que se mire Oye Come gente Pero aquí estamos echando Una paletita de ¿De qué? ¿Vas a tener? A mí no me ha pegado No, nunca te ha pegado Al contrario Ya te la contaré en guache Si no te pega No lo veas en la boca Es mío Yo puedo hacer con mi guache Lo que quiera Me lo vas a enfermar Mochila, las paletas Oye gente ¿Cómo me habla de tu mochila? Y es mi tío padre No, tú eres mi perrita No, tú eres mi perrita Tú eres mi perrita Usted Consideren que un tío padre Tiene que hablar de tu sobrino Cuando el sobrino Hijo No, si supieran Como me habla Atrás de las cámaras Gente Vamos a ver Pero no Pero bueno La paleta Ojalá Ojalá Le de chorrillo Toda la noche No va a poder usar el baño Mira gente Es que Michelle Le robó la paleta a Jennifer La de Juan Tojadir ¿De qué es ese güey? ¿De mango o de qué es? ¿De qué es? De mango De piña Y de piña Mañana te voy a comprar más Este mi amor ¿Ok? ¿Y de eso? ¿A qué así? ¿A qué así? No más de uno Dos Están en el 2021 Ya me voy a morir ¿Eh? ¿Qué era amigo? Ya se ven Yo tenía dos años Sí Ya me voy a morir A la madre Perdón ¿Eh? Oigan Basura Basura Ey pero yo lo dije Nomás jugando Pero salió verdad Se hizo el 5 El 5 de mayo De 2020 No Si está Por eso te va a dar chorrillo 10 de noviembre de 2022 Violeta agárrate Ey la agárrate Ya me voy a morir Les dejo mi herencia ¿Cuál? Está bien echado Está bueno Está bueno No me voy a hacer milletas Se me está cayendo Está bueno Cómetela 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 No me voy a hacer milletas Voy a hacer paletas Pero de la leche mía De coco De coco Es malo Les voy a hacer un día un licuado Y se la voy a dar Sin que se dé cuenta No Te lo tomas Ni te vas a acordar ¿Vas a ver? Vamos a acordar Se las voy a hacer un día Para ver Yo quiero un licuado Pero de De leche burra Leche burra ¿Cuál es el licuado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Tantícame Oye Oye Tírate 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 Y le duele Porque nunca se has tirado Así Y no quiere chichilla Ya quiere chichilla Yo creo que sí Pero quiere ir al baño Apúrate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí mi gente Tírate Y Tírate